Las palabras de bienvenida a cargo de nuestro querido amigo, nuestro diputado local, Migue Huerta, fuerte el aplauso. Muchas gracias. Este tipo de eventos son importantes y debemos disfrutarlos. Y quiero decirles por qué. Quiero hacer una remembranza o un señalamiento muy puntual de lo que significa este gran movimiento que encabeza nuestro presidente en la actualidad, Andrés Manuel López Obrador. Hace ratito, Liz, nuestra amiga, quiero con toda la confianza que nos has dado, quiero tutearte, decirte por tu nombre. Nuestra compañera Liz Sánchez estuvo platicando hace ratito con quienes en algún momento batallaron por tratar de crear algo nuevo para nuestros municipios, para nuestro Congreso. También tuvimos aquí el privilegio de poder contar con la presencia, Liz. Hablaste con él, con el profesor Julio, que fue candidato a diputado federal cuando había que rogar las candidaturas para el Partido del Trabajo. Estuvo platicando también puntualmente de manera breve con nuestro amigo el licenciado Cirilo Mérida, que en algún momento realmente a lo mejor faltó un poquito de estructura. Y también el monstruo que tenía enfrente para poder lograr un triunfo por un partido pequeño en ese momento, pero de gran corazón también porque el Partido del Trabajo que nosotros representamos en la actualidad tiene una importancia fundamental y quiero referirme ya en este momento a lo que es el Movimiento de Regeneración Nacional. El Movimiento de Regeneración Nacional no solamente es Morena, amigas y amigos. Quiero decirles que el Movimiento de Regeneración Nacional es un gran movimiento que debe estar y debe vivir en el corazón de cada uno de nosotros. Quiero puntualizar todo esto porque en este momento efectivamente Morena es el partido mayoritario, el partido más grande, el partido del trabajo es un partido a cierto punto más pequeño, pero quiero decirles que la verdadera izquierda está en el partido del trabajo por sus estatutos, por sus definiciones, por sus liderazgos, por el trabajo. Y aquí quiero mencionar puntualmente que el partido del trabajo es el único partido que en todas las contiendas políticas que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha llevado a cabo es el único partido que siempre ha estado con él. En el año 2000, en el año 2000, el partido del trabajo fue uno de los soportes para que él llegara a ser jefe de gobierno de aquel tiempo del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Y el Movimiento de Regeneración Nacional no es solamente un eslogan, es una forma de conducirse políticamente y una forma de conducirse también en el ejercicio del presupuesto. Bueno, nuestra querida amiga Liz Sánchez, ayer quiero felicitarte, amiga, ella fue la mujer más votada en el Consejo Político de Morena. Representando un sentimiento en todos los consejeros de que las mujeres efectivamente es el tiempo de las mujeres, pero también todas las mujeres tienen que darnos el tiempo de que en un puesto público, en un puesto de responsabilidad, no se deben enriquecer. Eso es parte fundamental de lo que Andrés Manuel López Obrador lleva en su mente cuando les dice no robar. ¿Por qué? Porque con el presupuesto que tenemos actualmente, no solamente a nivel nacional, sino a nivel de los estados, esos presupuestos deben rendir para más. ¿Y cómo deben rendir para más? Quienes estamos en una función pública, debemos hacerlo rendir. ¿Cómo? Ejerciéndolo con honestidad, ejerciéndolo con disciplina, ejerciéndolo también viendo la cara y los rostros de cada uno de ustedes, que cada uno de ustedes necesita seguridad pública, que cada uno de ustedes necesita así efectivamente mejores condiciones para desarrollar su trabajo. Históricamente, los gobiernos no son los que generan en sí el desarrollo económico. El desarrollo económico lo generamos nosotros cada uno de los días que nos levantamos con la frente en alto para llevar a cabo una labor que le debe dar vida y que le debe dar movimiento y que le debe dar sustentabilidad a nuestras familias. Pero los gobiernos tienen una gran responsabilidad al ejercer un presupuesto público. ¿Cómo ejerciéndolo? Como ya lo mencionamos antes. Quiero decirles que este evento, Amiga Liz, se preparó porque el Comité Nacional de nuestro partido nos pidió, somos la bancada más importante de todo el partido a nivel nacional, somos la bancada más grande y tenemos que dar el ejemplo y tenemos que dar varios ejemplos en Puebla. Nos pidió el Comité Nacional que se hiciera un solo evento para dar nuestro informe de labores legislativas. Queremos mencionar que los diputados como tal no tenemos un presupuesto que ejercer, pero tenemos facultades también para revisar las cuentas públicas de los presidentes o de los presidentes municipales, de las secretarías y también aquí quiero felicitarte Liz, porque los cuatro años que desarrollaste la labor como secretaria de Estado en Puebla, tenemos una secretaria con el manejo presupuestal de manera más limpia. Quiero comentarles que su labor de ellas la ha llevado con el corazón por delante, con una visión de ayudar a la gente que tiene vulnerabilidades más grandes. Y de verdad, amigas y amigos, en este momento para mí es un privilegio poder estar aquí hablando con ustedes y quiero decirles, Liz es mi amiga, ustedes son mis amigos, quiero que establezcamos esa relación de confianza, Liz, no le vas a fallar a esta gente y esta gente no te debe fallar. Quiero invitar a los amigos de verdad, en esta ocasión, viene un periodo de tiempo, ayer al adquirir ese gran compromiso, nuestra querida amiga Liz Sánchez, de ser la mujer más votada en el Consejo Político de Morena, tiene una gran responsabilidad, queremos y tenemos la confianza de que ella va a ser nuestra candidata o la que va a representar, la que va a llevar la representación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Los comités de defensa, quiero decirles que no solamente van a ser de Morena, van a ser también del Partido del Trabajo y van a ser de los partidos aliados que vayan en la coalición en el futuro, en el Estado de Puebla. Entonces, amigas y amigos, quiero pedirles de favor, quiero convocarlos, quiero pedirles que nos aboquemos en estos días próximos por venir para la formalización de los comités. Tenemos un gran trabajo que hemos desarrollado desde la Diputación, buscando gestiones a favor de la gente, pero también llevando los temas legislativos que le preocupan a esta región al Congreso del Estado. Ha sido un trabajo, también quiero comentarte, Liz, se hizo un gran trabajo de afiliación, pero tenemos que estructurar, amigas y amigos, quiero que me ayuden, quiero que le ayudemos a Liz, a que empecemos a formar los comités de apoyo, los comités de defensa de la Cuarta Transformación, porque la transformación no solamente es un eslogan, se lo vuelvo a repetir, es un gran movimiento que a lo mejor ahorita quisiera que Liz lo explicara de manera más puntual, pero yo creo que también todos lo conocen. Este gran movimiento no se va a detener solamente con la llegada de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Ayer la doctora Claudia Sheffan en un gran evento en Puebla lo manifestó. Este movimiento es de todos, es para todos, pero también con la participación de todos, porque si no, no lo vamos a lograr. No queremos regresar a esos tiempos a donde los presidentes municipales tenían carta abierta en el presupuesto. Eso debe desaparecer porque definitivamente es la única manera de que tengamos buenos resultados en seguridad pública y quiero ser muy puntual en esto. Hasta el año 2018, para los presidentes municipales fue una fiesta. A partir del año 2018 las cosas cambiaron y no solamente cambiaron en las presidencias municipales y en las gubernaturas, también cambió en los congresos. Quiero decirles, y a lo mejor esto a nadie le interese, pero quiero decirles que el Congreso del Estado de Puebla es el más austero de toda la República Mexicana. Entonces, amigas y amigos, estamos en un buen lugar porque nuestra mente también está enfocada a esos temas de manejo correcto del dinero público, manejo correcto de los temas legislativos y también la vigilancia que tenemos que llevar ante todas las secretarías del gobierno del Estado. Creo que ya me extendí mucho, le doy la palabra a la siguiente persona y de verdad, todo lo que estamos haciendo es con el corazón, con el corazón en la mano y con una mentalidad de cambiar. Y esa mentalidad de cambiar viene en el movimiento de regeneración nacional. Muchísimas gracias y bienvenida.